Pero, pero buenas tardes, ¿hablo a Pizzas Rápidas? ¿Es verdad que entregan sus pizzas en menos de media hora? ¿Y qué tal si le digo que vivo en Saturno, también me la entregan en menos de media hora? No, ya en serio, lo que pasa es que mi papá y mis hermanos no están y me dieron permiso de pedirle a comer yo solito, con la condición de que dijera que no estaba solo en la casa. Bueno, entonces quiero una pizza de anchoas, ¿cuánto cuesta? No sabía que fuera tan cara la pizza de anchoas. ¿Y si mejor me trae una de... estrechoas? No, no, ya en serio, tráigame una pizza de anchoas. ¿Quiere mi dirección? Vivo en la calle de Saturno número 28. No, no estoy bromeando, es la colonia Vialáctea. ¿Que cómo le hace para llegar? Bueno, pues toma usted un transbordador espacial que lo deja en la esquina. No, ahora sí era una broma. Se viene por todo el periférico, llega muy fácil. Nomás cuidado en la salida porque hay un hoyo negro. Bueno, ahí se le encargo, no se tarden porque tenga un hambre de otro mundo. ¡Qué rápidos! Se vinieron a la velocidad de la luz. ¿Qué es esto? Pedí una pizza de anchoas, no unos tacos de canasta. ¡Señor del partidor! Ya se fue. Bueno, al fin que ni le iba a dar propina. ¿Qué es esto? Parece que me trajeron solo la anchoa, pero sin pizza. Cielos, esta anchoas está tan fresca que camina. Estas huellas son de un ser extraño y se dirigen hacia el este. Si encuentro a este extraterrestre, pasaré la historia. Seré el hombre más importante del primer milenio. No, no. Del segundo milenio. No. ¿Qué digo? El tercer milenio. Y nadie hace nada. Ven conmigo, amigo. Mira, te van a gustar. Son dulces. Mira, aquí hay más dulces. Mira, ven conmigo. Te voy a enseñar mi cuarto. Tengo unos perritos que puedo regalarte, pero no se lo cuentes a nadie. Ven. Ven. Mira, anchoa. Este es mi cuarto. Puedes agarrar todo lo que hay aquí. No, no. Menos esto. Ella es mi maestra. Estoy muy enamorado de ella, pero no he tenido el valor de decírselo. Mejor te voy a enseñar mi espada de la guerra de las galaxias. Mira. ¡Ay, no! Espérate, anchoa. Anchoa. Cesarín. ¿Quién es la casa hecho un desastre? ¿Cuántas veces te ha dicho mi papá que guardes tus juguetes? Alejandra. Alejandra. ¿Qué quieres, Cesarín? Eso no es un juguete. Ay, ¿entonces qué era? Una anchoa. ¿Un anchoa? Anacoa. ¿Dónde está esa malita colonia? ¿Será por allá? ¡No es un precipicio! Y fue así como en lugar de una pizza de anchoas Me encontré con el extraterrestre Pues tenemos que hacer algo No nos podemos quedar con los brazos cruzados ¿Te refieres a la pizza? Encontramos más huellas del extraterrestre ¿Por dónde? Aquí Miren, las huellas salen del bosque Y van hacia la colonia Vía Láctea Vayamos ¡Vamos! ¡Vayamos! Sí Anden hijos, váyanse a la escuela Y actúen como si nada hubiera pasado Ven, tomen su lonche Ven hijo ¿Ahora qué es esto? Ay, qué porquería de lonche es este que nos preparó Es que yo no se los preparé Se nos preparó el hombrecillo del espacio Papá No le vuelvas a decir hombrecillo del espacio Dile Ete Está bien, le diré Ete Pero ahora váyanse a la escuela Anden, sean muy discretos No digan nada ¿Eh? Vayan Ete tequila Ete tequila Está bueno No